Aquí hablamos de un animalito en Xochimilco que tiene la virtud de regenerar partes de su cuerpo. Y miren, ya lo logró en Texas la ciencia con un asoldado que perdió una oreja. Le crearon otra oreja en el antebrazo. De manera que no es artificial su nueva oreja, sino que fue creada en el mismo cuerpo de esta mujer soldado. Sobrevivió a un fatal accidente de tránsito hace dos años, pero perdió la oreja izquierda. Ahora, gracias a un procedimiento nuevo, cuatro médicos de la Armada en Texas están recuperando de la forma más extraña esta creación. Cirujanos plásticos cosecharon cartílagos de una costilla para crearle una nueva oreja. Después la hicieron crecer bajo la piel de su antebrazo. Luego los doctores trasplantaron exitosamente la oreja de su brazo a la cabeza. La técnica es la primera vez que la usan en la Armada. Es llamada sobreposición libre. Algunas de las muchas ventajas de esto es que redujo la posibilidad de las cicatrices alrededor de la oreja. Además, crecer la oreja debajo de la piel de su antebrazo permite que se formen vasos sanguíneos. La oreja nueva tiene arterias, venas e incluso nuevos nervios. Así que la podrá sentir como natural. Qué cosa más extraña. Se había resignado a llevar toda la vida una oreja protésica, pero a ella no le gustaba. Entonces buscó otras opciones a través de cirugía plástica. Fue al centro médico del ejército y lo consiguió. No quería hacer la reconstrucción, pero pensé que podría ser. Iba a optar por una prótesis para evitar más cicatrices, pero me ofrecieron una oreja real. Pues tenía sentido intentarlo, ya que la muchacha, la soldada o soldado, es muy joven y no iba a tener que lidiar con una oreja artificial. ¡Ay, qué maravilla! Espero que se le hayan puesto la dirección correcta. No al revés. Pero, ¿cómo controlarán el crecimiento para que tenga las dimensiones necesarias? Bueno, pues simplemente se va alimentando y va creciendo, en este caso dentro del organismo de la persona. Pero lo han hecho también en el lomo de animalitos del laboratorio. Con ese cartílago, el cartílago no es susceptible a rechazo. Entonces ya nada más se fija, se cubre de piel y la piel sí se alimenta con sangre. ¿No han visto los injertos de árbol frutal? La varita se hace la abertura en el tronco y ahí se sujeta hasta que nuevamente la savia empieza a correr y da fruto. Sí, pero sabe a lo que es el árbol, no a lo que es el... Nosotros teníamos un árbol que daba dos frutos diferentes. ¿En serio? Sí, de un lado uno y del otro lado otro. Bueno, las flores también, estas parásitas. Ah, las orquídeas. Sí. Crecen en troncos. Bueno, así han hecho diferentes tipos de rosas, injertando una rosa de un tipo. Porque hay rosas, por ejemplo, de muchísimos pétalos. Y hay rosas, pero estas no crecen mucho, entonces las cruzaron o las injertaron a esas rosas grandototas de pétalo grande. Y entonces esa grandota tiene muchos pétalos igual que la chiquita. Bueno, pues sí se puede en la naturaleza. Hay un procedimiento para personas, sobre todo personas que han sufrido una quemadura, que les pegan la mano por el vientre para la regeneración de la piel. Y luego la sacan de ahí y la colocan. Bueno, la piel misma ya se crea hasta en laboratorio. Hay cultivo. Trozos. Hay cultivo de piel y eso ha ayudado mucho a personas que sufren un accidente y se vuelan la capa. O por quemaduras también. Porque es como, bueno, por hacer alguna comparación, cuando el pasto, que llevas los tapetes y de ahí se va extendiendo algo similar. Y he escuchado que hay ahorita una impresora 3D para ver cómo llegan a formar también más piel. O sea, ya a nivel ingeniería celular. Es algo que todavía está en experimentación, pero ya se está llevando a cabo en Estados Unidos. Y cirujanos plásticos están intentando traerlo a nuestro país para regenerar la piel. Yo conocí a un doctor especialista en boxeadores. Cada lesión y cada afectación del rostro era cirujano plástico. La atendía y lo corregía. Sí, por eso les llamaban orejas de coliflor a los boxeadores. Yo tengo un amigo que se voló un dedo. No se fijó que el ventilador del motor de su coche estaba andando. Y vámonos, que se me vuela dedo y medio. Entonces, le metieron la mano en la panza con los injertos ahí. Y después de varios meses ya le sacaron y ya tenía dedos.